Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Club América contra Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 11 El Club América recibe este domingo en la cancha del Estadio Azteca Alto Luca en partido correspondiente a la jornada 11 del clausura 2022 El encuentro será transmitido por la señal de 2DN a las 17 horas Fernando Ortiz sabe que tiene una gran oportunidad para mostrar su capacidad como director técnico, por lo que buscará su primera victoria en primera división al meter al cuadro azul crema a la pelea por un puesto en el repechaje Alineación probable del Club América, Ochoa, Cáceres, Naveda, Fidalgo, Martínez, Zendejas, Valdés, Sánchez, Viñas, Reyes y Layum Por su parte, Toluca tiene de ser goleado por Club Pachuca en el Nemesio 10, dejando sensaciones que no gustan ni a la afición ni a la directiva, a pesar de afianzarse en un puesto de repesca Ambriz sabe que necesita sacar los 3 puntos, de lo contrario, aumentarán los rumores sobre una posible salida durante las próximas semanas Alineación probable del Toluca, Luis García, Diego Rigonato, Aret Ortega, Carlos Guzmán, Oscar Banegas, Carlos Paeza, Jordan Sierra, Daniel Álvarez, Raúl López, Camilo Zambeso y Pedro Alexis Canelo ¡Gracias!